...de acceso a esa canasta básica. Reperfilar, el verbo de moda, aplicado esta vez a la canasta básica. Habrá que ver de qué se trata, qué hay detrás de ese verbo en ese caso. Vamos ahora a pensar el pacto social, es marketing político. Está Claudio Shaquelin con esta historia. Si el verbo de moda es reperfilar, yo te diría que el sustantivo de moda es pacto o consenso. Tanto es así que consenso habla Macri, que rehuyó cualquier acuerdo macro. Y dijo que lo que tenía que venir, tenía que ser por consenso, un gran acuerdo para poder resolver los problemas de la Argentina. Por el otro lado, Alberto Fernández avanzó a algunos otros casilleros. Instaló la idea del pacto social. Ayer, había una muy buena nota abriendo la nación de Nicolás Barinotti, hablando de esto. Donde sindicalistas y empresarios empiezan a hablar. Ahora, ¿hasta dónde se habla? Yo te diría, hasta ahora, todos admiten que está en una etapa muy germinal. Y germinal quizás hasta sea mucho, porque cuando uno habla de algo germinal es cuando empieza a pensar que va a dar algunos frutos. Todavía está muy endeble. ¿Por qué está muy endeble? Primero, porque los empresarios no son una unidad que hoy, y acabamos de escucharlo, Alberto Fernández, refirió, por ejemplo, a la UIA. Dentro de la UIA hay muchos sectores con muchas miradas diferentes y con muchas situaciones muy distintas. Es así que, si bien hoy el presidente de la UIA es un hombre cercano, que apoya a Alberto Fernández, casi te diría por conveniencia, pero además por pertenencia, porque es el cuñado de quien fue senador de Cristina Fernández, Roberto Uquía, y que ya dio su apoyo explícito y que es el verdadero dueño de la empresa de Miguel Acevedo. Pero esto es una parte. Lo mismo pasa con la otra pata muy relevante de cualquier pacto social, que es los sindicalistas. ¿Y por qué? Porque dentro de los sindicalistas hay ahora un plan D, como bien dijo Nicolai Gagnotti, de tregua. Pero esa tregua no se traduce en hechos concretos de unidad para poder acordar y poner sobre la mesa. Y hay un elemento muy claro, que es lo que está ocurriendo ahora, que empiezan los sindicatos a apurar la nueva paritaria. ¿Por qué? Porque temen que llegado el momento de este acuerdo de, básicamente, precios y salarios, que en definitiva siempre son las bases de cualquier acuerdo, llegue un momento en donde la recuperación del salario perdido con la inflación, le diga, va a haber que esperar. Es imposible actualizar esos salarios. Exactamente. Van a tener que esperar, muchachos. De hecho, lo que ha trascendido es que Alberto Fernández lo que se propone es una recuperación salarial del orden del 20%. El 20% depende de cuál sea el piso del cual se vaya a plantar. Por lo tanto, primer punto, va a haber una puja salarial ahora, hasta el 10 de diciembre. Muy importante. Esa puja salarial, además, lo que va a traer también es diferencias hacia adentro de cada uno de los sectores sindicales. Una cosa son los gordos, que son los que primero propician este acuerdo, entre ellos Gerardo Martínez, es el perenne jefe de los trabajadores de la construcción, que es uno de los grandes fogoneros, muy cercano y con mucha llegada a dos sectores clave, los empresarios y la sociedad civil. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, Gerardo Martínez tiene mucha llegada con una organización que conocemos bien, que se llama CPEC, que es una de las que está movilizando, siendo casi una especie de mediador, interlocutor, especie de intermediador para que ese pacto social empiece a avanzar entre las partes. Entonces, ahí está CPEC, a donde Gerardo Martínez formó parte del directorio y donde tiene mucha cercanía. Ahora, Claudio, toda esta descripción que haces del pacto social suena a un pacto de corporaciones con sus intereses, ¿no? Bueno, primero... La política, hay un congreso que podría estar mediando en este pacto social. Sin duda, pero yo te voy a decir algo, y hay que prestarle atención a algunas cosas. En estos días, en la Universidad Torcuato de Itela, en la UTDT, uno de los destacados profesores del Departamento de Ciencia Política, Sebastián Echemendi, que fue funcionario del Ministerio de Trabajo con Carlos Tomada, a quien reivindicó la semana pasada, el viernes, Alberto Fernández. Sebastián Echemendi, que trabajó en un programa que presentó de 13 puntos Carlos Tomada a Alberto Fernández, va a hacer una presentación sobre la relevancia que tiene la subsistencia de los acuerdos de salarios corporativos para que empiecen a, de alguna manera, pensar que hay palabras que hasta acá eran malas, así como populismo era mala hasta que llegó el kirchnerismo y apareció Ernesto Laclau y dijo, reivindiquemos el populismo porque es una herramienta muy válida para la construcción de participación y democracia. ¿A qué se refiere con salarios corporativos? A la negociación entre sindicatos, cámaras y con el Estado como parte de la negociación, que es el sistema de paritarias, lo que conocemos como el sistema de paritarias. Es decir, quienes vienen no le tienen temor a la visión de la negociación corporativa. Es decir, esto no quita que después pase por el Congreso, que además si tienen mayoría será más fácil refrendarlo y todo. Pero claramente la visión en la que está puesta esta negociación y este pacto está muy pensada desde una visión de que las corporaciones, los factores de poder, los que en definitiva hacen posible el funcionamiento de la economía, sean los actores centrales. Habrá que ver el rol del Estado ahí, ¿no? Clave para ponerle freno y balancear esas disputas por el poder y por la torta por parte de las corporaciones. Y esta es la discusión y este es el lugar y esto es lo que tienen miedo algunos empresarios. Porque dada la situación en la que van a encontrar la economía y la situación de muchas empresas y el peso relativo que tiene en la toma de decisiones y en el soporte político uno y otro, lo que miran es, con alguna desconfianza, quién se lleva la parte más grande de algo en el cual lo que te dice a priori es, todos tienen que ceder. Pero Alberto ya dijo, no podemos quitar derechos. Por lo pronto ya está planteando una mirada y claramente está apuntando a fortalecer esa unidad del sindicalismo que, como te decía antes, todavía tiene mucho para transitar y hay poco concreto. Muchísimas gracias, Claudio Jacqueline, por este análisis. Nos vamos a un corte en la reprobación.